Una vez Y el viento, el viento me fue a arrojar a la orilla de la laguna Que me voy, que me voy, que me voy para guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy para guerrero Y esa guitarrita como suena ¡Compa de Melky! ¡El condor! La paloma, la paloma que me quiera ha de ser Al ser de las azules Para que, para que me dé cariño Sábados, sábados, domingos y lunes Para que, para que me dé cariño Sábados, sábados, domingos y lunes Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy para el guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para el guerrero Y esto va para mi gente Con su papá, guerrero y señor Una vez, una vez que esté volando Sin tener, sin tener, sin tener a las ningunas Una vez, una vez que esté volando Sin tener, sin tener a las ningunas Y el viento que me toco fue arrojar A la orilla, a la orilla de la laguna Y el viento que me toco fue arrojar A la orilla, a la orilla de la laguna Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para el guerrero Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy para el guerrero Y buen sabor, tienes sabor Úsala Jejeje Muévele, muévele, chamequito Jeje Jeje El cóndor ¡Abueno! Oye, chamaco ¿Y te pasaste? Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, levanta la mano Sí, y darte una vuelta 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 Para que la siga bailando Compares, se la ponemos Tema bien conocido aquí Órale pues, en la voz de Dinora Se llama corazón Corazón alegre Suénala Y este es el sabor De musical Sonora Tengo para quererte Un corazón y alma muy alegre Tengo para adorarte Un corazón y alma muy alegre Tengo que complacerte Amárrate Que muero de ganas de quererte Tengo ganas de amárrate Que muero de ganas de besarte Corazón alegre tengo yo Que está lleno de amor Y tiene buenos sentimientos Corazón alegre tengo yo Que está lleno de amor Y no conoce el sufrimiento Y este es el sabor Y este es el sabor De musical Sonora Tengo que complacerte Me muero de ganas de quererte Tengo ganas de amárrate Que muero de ganas de besarte Corazón alegre tengo yo Que está lleno de amor Y tiene buenos sentimientos Corazón alegre tengo yo Que está lleno de amor Y no conoce el sufrimiento Y nuevamente El sabor de la guitarra ¡Agueno! ¡Gracias! Del chocolate Del chocolate Y arriba las señoritas Y vamonos bailando mi gente Y arriba los novios compadre Y nos teletransportamos Hasta la región de Putla, Oaxaca Porque vamos a levantar los tiliches Cuéntale Chelo, dice Rico, rico Y llegó el sabor Y arriba, arriba, arriba Con chuapa Y con las manditas arriba Venga, venga Y donde esta la mujer es soltera Con la mano arriba Y en la soltera Mano para arriba Venga Súbela 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 Eso Y todo mundo saltando 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 Eso Súbela Y moviendo la cadera A todo lo que da Y los caballeros chingones Manos arriba Manos arriba Manos arriba Eso Los que mandan en su casa Música 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 Música